El actor Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando. Lo ha hecho al disparar una pistola de atrecho que supuestamente tenía que ser de fogueo y que no sabía que estaba cargada. La mujer fallecida ha sido identificada como Halina Hutchins, de 42 años. Los disparos también dejaron un herido. El director del film en Joel Souza, de 48 años, que ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un centro médico en las inmediaciones de Santa Fe. Unas fotografías publicadas por el diario local Santa Fe New Mexican muestran a Baldwin angustiado en la puerta de la oficina del sheriff de Santa Fe, donde, según ese medio, ha sido interrogado sobre el suceso. El incidente ocurrió en torno a las 2 de la tarde en el rancho de Bonanza Creek, donde se filman varias escenas del Western Rust, una película en la que Baldwin ejerce de productor, además de protagonista. Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó. El incidente sigue siendo una investigación activa, pero por el momento las autoridades descartan presentar cargos criminales.